No, no sé, no. Venimos aquí a Montserraté a cuestión de sacrificio, penitencia, como esto es una manada de reflexión, pues a la vez para preparar una promesa, que esta es la segunda oportunidad que tengo aquí a Montserraté. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por eso la Semana Santa para todos los cristianos del mundo significa un tiempo de encuentro con Dios, de volver a Él y de actualizar y celebrar el misterio de la fe. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.